Esto no es un chiste. Este es un comunicado oficial de Jump Center respecto al vídeo de un youtuber que se ha difundido por redes sociales. Un joven que se hace llamar Germán Rodesel. Queremos decirle públicamente que ya que conoce tanto del mundo influencer, lo desafiamos a encontrar la persona apropiada para hacer la imagen de Jump Center. Si logra convocar más de 100 creadores de contenido que nos envíen un vídeo, seleccionaremos a un nuevo influencer y usted ganará un Infinity Pass válido por un año. Si se cree capaz de cumplir el desafío, comuníquese con nosotros lo antes posible. Que la Jumpy Suerte esté siempre de su lado. ¿Eso es en serio? No puedo creer que la camisa tenga por delante y por detrás influencer. Hola, soy influencer. Es demasiado incómodo. Qué congoja. No había visto peor influencer que el nombre estás grotesco como este mae. Deberían poner a una persona activa conocedora que de verdad sea un pegue y llame la atención. No a chavalo que lo que da es pena. Al menos voy a editarle a un público para que le sirva de motivación. Gracias.